Una edición más, estamos aquí de nuevo en la plaza de Luis Garrido. ¿Qué tal, Luis? Buenas. Luis Garrido, que algunos dirán, ¿y quién es Luis Garrido? Pues se lo voy a contar, pero es una persona que además tiene una vinculación con Valencia y con nuestra ciudad especial, emocional, casi diría espiritual, por supuesto musical, porque yo te conozco y para mí eres el director de la Escolanía de la Virgen, eso es correcto, ¿no? Eso es correctísimo, eso es lo que más soy. Y la gente dice, la Escolanía, el coro este de niños que cantan en la Basílica de la Virgen. Pero claro, luego cuando fuimos entablando relación, amistad y demás, descubro que la Escolanía es un colegio, que está relativamente cerca, ¿no? Cuéntanos eso de Escolanía colegio, Escolanía coral, porque la gente creo que automáticamente Escolanía es una coral de un monasterio, coral de una iglesia, o aquí pues los niños que cantan en la Virgen. Pero explícanoslo un poco, porque tu vinculación es larga y es importante con este... Pues mira, Joseca, evidentemente el vocablo Escolanía es un vocablo musical. Todo el mundo, como tú dices bien, asocia una Escolanía a un hecho musical. Lo que pasa es que las Escolanías son un reducto de muchos siglos. Estamos hablando de perfeccionar aquello que se hacía en los siglos XV, XVI y XVII, ¿no? De que unos niños cantaban, hacían el servicio cultural, litúrgico, en una parroquia, en una catedral, en una iglesia, en una basílica, y teniendo además de cantar, pues una formación. Porque había un señor que se llamaba Maestro de Capilla, que era una persona muy importante en el organigrama de una catedral, de una basílica, de un monasterio, y ese señor se encargaba de, precisamente, no solamente enseñar música, sino también enseñar todas las artes y, sobre todo, enseñar conocimientos básicos a los niños, ¿no? Lo que se llamaba el Quadribium, ¿no? Que formaba, pues, no solamente las matemáticas, en fin, todo lo que era relacionado con aquello que se podían formar. Esto, con los años, con el tiempo, pues aparece lo que significa una Escolanía. Una Escolanía es, evidentemente, lo principal, un coro de niños que está al servicio litúrgico, pero también es una institución que, dentro de ella, tiene un colegio, en este caso, un colegio reglado, como tiene la Escolanía, concertado, tiene una escuela de música y, además, tiene una residencia. Porque no olvidemos que muchos niños, en este caso, nuestra Escolanía, Don Marcelino La Echea, la fundó para rezar por y para los valencianos de todo el reino de Valencia. Tanto para que puedan venir esos niños, ahora mismo, de toda la comunidad valenciana, pues tenemos una residencia que es un servicio más que tenemos. Por lo tanto, una Escolanía son, principalmente, esos tres ejes. La parte musical, la parte de la enseñanza reglada, la parte de la escuela de música y, luego, como servicio, también, la residencia. Y tenéis, entonces, un colegio que, ¿dónde está exactamente? Porque la Escolanía, todo el mundo piensa, la Escolanía canta en la Basílica de la Virgen y la Virgen toda... Hombre, habrá gente igual que nos oiga o que encuentra el podcast, hoy en día, pues estás navegando la plaza y encuentras un podcast y dices, lo oigo. Y si es de otra ciudad, pues la Escolanía, aquí igual no saben el lugar, pero cualquiera, centro de la ciudad, catedral y parte trasera de la catedral, o delantera, como lo queramos mirar, pero anexa casi, Basílica de la Virgen de los Desamparados, ahí canta la Escolanía. Esos niños estudian en un centro, como has dicho, concertado, donde se forman, como en cualquier otro sitio, y además se forman musicalmente. ¿Dónde está ese colegio? Estamos en la calle Gobernador Viejo 23, o sea, lo que es... Muy cerca de la Virgen. Exactamente. Porque nosotros durante... La calle Gobernador Viejo, vamos a ubicarla para que la gente... Que es la típica calle, que a todo el mundo le suena, pero habrá gente que igual no ubica... Y transitada, porque es esa calle que entra en esa pequeña plaza del temple, donde estaba antes gobierno civil. La delegación del gobierno, que acaba de sufrir una maravillosa rehabilitación. Exacto, tú lo has dicho, hemos sufrido una maravillosa... Bueno, sufrir, para bien y para mal, los vecinos. Somos vecinos. Y ahí en esa calle que entra, y va a dar a la calle del mar. Esa es la calle Gobernador Viejo 23. Ahí está, por ejemplo, el gremio de Horneros. Mítico. Y en la esquina de la calle de Gobernador Viejo, con Condemont Tornés, está el Colegio Oficial de Farmacéuticos. Efectivamente. Y luego ya, pues... Todo está muy cerquita, un lugar que toda la gente que nos escuche de la ciudad le suena muy popular, lo que llamamos la Plaza de los Patos. Esa plaza... Exacto. Donde está la iglesia de Santo Tomás y San Vicente. En esa plaza, pues ahí desemboca esta calle, que es una calle que, ya te digo, tiene mucha vida porque es uno de los accesos hacia Ciutat Bella. Efectivamente. O sea, que ahí está el colegio, la escolanía, y luego la coral, se traslada cuando actúa a la Plaza de la Virgen. Vinculación tuya con la escolanía, porque me ha dejado pati difuso, que tenga la escolanía, quién la funda, cuántos años tiene, y tú llevas más de media vida de la escolanía vinculado a ella, porque ya fuiste alumno. Yo pensaba, igual es que conocías, eres una persona experta en los artes de la música, etcétera, y dicen, bueno, pues hacen una prueba y uno trabaja y encuentra allí un trabajo y es profesor, es el director y ya está. Pero ya fuiste alumno de pequeño. Sí, yo tuve la suerte. Un breve relato de la escolanía, de la historia. Yo soy de Chirivella. Chirivella es... Que es un pueblo ya casi barrio de Valencia y al ladito, ¿eh? Casi, casi. Se nos separa el nuevo cauce del Turia, el puente, bueno, sabemos que de Chirivella la parte del barrio de la luz es aquí, pero bueno, lo que es Chirivella, el casco antiguo, yo soy de ahí. La verdad que mi historia, pues es la historia de un niño que tiene una vida normal, sus padres, es mi caso de mis padres, mis padres por siempre han regentado cuestiones de hostelería, mi padre tenía, en ese momento, llevaba el casino, el musical del pueblo, yo había empezado a tomar mis primeras lecciones. De Chirivella. De Chirivella. El casino de Chirivella. Había tomado allí mis primeras lecciones en la banda de música, porque claro, estaba ahí todo el día. Como en tantos, como casi todos los municipios, bandas, tradición musical. Y bueno, pues un buen día, pues un señor con su sotana negra y con unos artilugios apareció en el colegio. Entonces iba al colegio Jesús Posada Cacho, porque conocía a la directora, y resulta que este señor lo que estaba haciendo es lo que yo llevo haciendo muchísimos años, que estaba probando voces. Buscando, es decir, en el colegio se busca gente, esto para que se ubiquen, aunque suene un poco frívolo. Pero en una versión menor, más reducida, y me atrevería a decir que más seria, o quizá más purista, es como la selección de OT y estas cosas que vemos, que la gente va a cantar y dicen, oiga, usted pasa la prueba, sí, no, pues no puede entrar porque no canta bien, no pasa nada, pero cada uno tiene unas cualidades. Pues es en efecto, Joseca, es un auténtico casting, o sea, ahí vas y coges a unos niños a unas determinadas edades, yo estaba en segundo de GB entonces, y me probaron la voz, pasamos por allí por el despacho, hicieron una pruebecita, pues cantamos y tal. Y, pues como la directora del colegio también tenía mucha amistad con nosotros, con mis padres, pues me eligieron, y mis padres tumbaron esa, para mí, sabia decisión en ese momento de, a pesar, estamos hablando del año 73, 74, pues de decir, bueno, pues este colegio es lo que queremos para nuestro hijo, ¿no? Y allá que me fui. O sea, te fuiste del colegio en el que tú ibas en Chiribella, ingresaste en la escolanía. Que eso es lo que le pasa. Donde tú ahora eres director, ya fuiste alumno. Exactamente. Eso es bonito, esa vinculación, poca gente llega a ser director de un centro donde ha estudiado también, ¿no? Poco, sí. No es algo común. Es uno de los privilegios de los que gozo. Y ahí estuve seis años en la escolanía como escolán, estábamos en la calle Trinitarios, en lo que antes era el antiguo seminario y ahora es la facultad de Teología. Facultad de Teología, efectivamente. Ahí es donde estaba la escolanía y pasé mis seis años de mi vida ahí y, por supuesto, lo que hice, pues fue, aparte de cantarle a la Virgen, pues estudiar música, aparte desde tercero de GB hasta octavo de GB y esa música, pues ese gusanillo que se te mete dentro, que se te mete dentro y cuando acabé y volví a Chiribella, pues yo le dije a mis padres que mi voluntad de seguir estudiando música. O sea, de joven estudiabas aquí, pero luego supongo que también dirías, claro, si la familia eres de Chiribella, los fines de semana, todo, estaba siempre entre Valencia y Chiribella. Yo era, nosotros entonces, todos los de Chiribella, Chiribella ha sido un pueblo con bastantes antiguos escolanes y escolanes, de hecho, ahora mismo hay también, y nosotros nos quedábamos en la residencia. Hay cantera en Chiribella, hay una cantera a escolanes. ¿Notan mucho la diferencia entre Chiribella y Valencia? Pese a estar tan, tan cerca, y por la cercanía, pues es un pueblo grande, vamos a decirlo claro, no son sitios pequeñitos. ¿Notas la diferencia de que allá aún se vive y se hace una vida quizá más tradicional, más de pueblo, más cercana, o ya te parece un barrio más de la ciudad? A ver, seamos sinceros, Chiribella se ha hecho muy grande, es un pueblo alrededor de Valencia, pero que es grandísimo. Entonces, la esencia del pueblo sí que persiste un poco, persiste, no digo que no, pero cuesta mucho. Yo sí que vivo en la parte antigua del pueblo, intento, pues, también estar presente en las tradiciones, estar presente tal. Ahora, por ejemplo, el altar de Chiribella de San Vicente ha ganado todo, porque es un altar buenísimo, ¿no? Que ellos compiten en Valencia, con los altares de Valencia, y es un referente. Y sí que es verdad que es un pueblo que tiene unas tradiciones, son famosísimas sus morcillas, tiene un santuario a la Virgen de la Salud, que es un santuario porque tiene muchísima devoción en la comarca, todo lo que es el Horta Nord y el Horta Sud, y cuesta mucho. Yo soy el primero que tal. Sí que es verdad que en la época aquella, pues, el pueblo era mucho más pueblo. Estábamos hablando de hace 40, 45, 50 años. Y entonces, en este caso, se probaban las voces y, pues, la gente del pueblo se corría un poco la voz, ¿no? ¿Quién? ¡Ay, pues! ¡Eh, vale, escolanía! Este cantante. Yo y el niño allí, claro, mi padre, lo que hizo fueron mis padres, pues, un poco, como además ellos estaban en un sitio muy público, porque allí iba todo el mundo, era el musical, ¿no? O sea, era el casino que se llama. Sí, sí, el lugar de encuentro. Oye, tú llevas ahí, yo lo llevo, llévalo, que esto es lo mejor que te puede pasar, tal, porque mis padres, evidentemente, neófitos en música y sin ningún tipo de aspiraciones al respecto. Yo era, pues, un niño normal que iba a cole y volvía a casa y ya está, ¿no? Y eso fue como a mí me enganchó. Acabé la escolanía, seguí estudiando música, empecé a hacer mis pinitos corales, pero la verdad es que fue muy poco tiempo, porque un compañero profesor de la escolanía me llamó para que diera unas clases de lenguaje musical y de piano. Esto, estuve yendo a la escolanía como profesor un año, año y medio. Seguía yo formándome y seguía dirigiendo formaciones corales. Y bueno, pues, se dio la circunstancia de que el entonces director musical, que era el maestro de capilla del patriarca, el reverendo Emilio Meseguer, pues le dijo al señor arzobispo que no podía más, que claro, tenía mucho trabajo, ¿no? Y entonces la escolanía se encontró en ese momento con que su director fundador, José Estellés, había fallecido, que lo sustituía. Me estaba pidiendo un poco dejar un poco el tener esta obligación. Y bueno, pues, pensaron en mí. Me encontré con 23 años de dirigir la institución que yo había dejado con 14 años. ¿Tener una escolanía? ¿Qué significa para la ciudad? ¿Es un motivo de orgullo? ¿Es algo que un valenciano, que como digo, le suena como mucho de sí? Unos niños que cantan en la Virgen, si les suena, otros igual no, pero ¿suelen tener escolanías las ciudades? ¿Es una característica o peculiaridad que pocas ciudades puedan tener? ¿Cómo es la situación hoy en día? Porque es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque oímos en algunos sitios escolanías, pero no sé si es porque antes había y ahora en desuso, o porque es un pequeño privilegio, podríamos decir, que no es tan fácil y que no hay en todos los sitios. Pues, yo te lo voy a decir claramente, es un auténtico privilegio que una ciudad como Valencia tenga una escolanía como tiene. Pero es que esto es así. ¿Cuántas hay en España, por ejemplo? Pues es que como las nuestras hay muy pocas, porque mira, nosotros, aparte cuando te he descrito un poco nuestra escolanía, ha faltado una cosa que es un hecho diferenciador, que para bien o para mal, o sea, a veces las cosas que diferencian son las que gran polémica y son las que tal. Es que la escolanía solo la forman niños, chicos. Y de ciertas edades, ¿no? Sí, entre 8 y 14. Entre 8 y 14. Más, ¿no? Porque además es la edad en que cambia la voz. Suele ser una edad de pubertad, adolescencia, que hay mucho problema, ¿no? La muda de la voz es algo fisiológico que cada niño, pues, conforme su desarrollo, pues va a tener, ¿no? Pero sí que es de verdad que hay que marcar unas edades, pues ya en tema de organización, ¿no? En tema de lo que es una institución, ¿no? No podemos estar ahí bailando. Te digo que es un privado privilegio porque, primero, por las poquitas que hay. Y luego, porque las que hay, fíjate qué calado tenemos. O sea, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de la escolanía de Montserrat, que está datando del siglo XIV. Los infantillos del Pilar, famosos estos niños que pasan a la Virgen por el manto, la Pilarica, pues también estamos hablando aproximadamente del siglo XV. Estamos hablando de la escolanía del Monasterio del Escorial, ¿eh? Cuando Felipe II crea aquel magno monasterio, aquel edificio, pues también crea una escolanía al servicio de los dominicos que hay allí, ¿no? Entonces, al final… Lugares muy emblemáticos y muy antiguas, ¿eh? La escolanía de Covadonga, la escolanía de Covadonga, del Principado de Asturias, que también es una escolanía centenaria. Y luego tenemos escolanías… Lugares referentes, ¿eh, señores? Exactamente. Y luego tenemos escolanías más modernas, que son las dos que se fundan en el mismo año, ¿eh? Casualmente, que son la escolanía del Valle de los Caídos, que está muy ahora en el tema en boga, por lo que sabemos. Pero que hay también una escolanía… Que se funda en el año 58, porque allí, en el Valle de los Caídos, se instala una comunidad de beneditinos, y evidentemente los beneditinos, pues el tema de la música lo cuida mucho. Y la escolanía de Valencia, que se funda también en el año 58. Justo un año después de la riada. Sí, bueno, la escolanía… ¿Tiene relación, no? Tiene relación. ¿Y la funda quién la funda? El obispo Marcelino Laetchea.